La Havana Yo empecé a coleccionar estas fotos hace casi una década. En donde he estado buscando íconos, personas muy famosas que han significado mucho para nuestra sociedad, tomando café. Probablemente muchos de ellos estén tomando café de Costa Rica Yo digo que lo que hace especial el café de Costa Rica Es la pasión de los hombres y mujeres que lo producimos Que creemos que es el mejor café del mundo Es que no son gente, son generaciones Son generaciones que han educado a sus hijos Que han producido profesionales Que han construido viviendas, que han construido fincas Y que ofrecemos nosotros como parte del producto que vendemos Un producto de alta calidad con un enorme paso social El café de Costa Rica tiene una serie de diferenciaciones Que son muy importantes Primero es un café 100% arábica Cultivado en las faldas de los volcanes En este caso estamos en medio de los volcán Turrialba Y el volcán Irasú Adicionalmente los microclimas que se desarrollan en este país A nivel de temperatura, luminosidad, precipitación Hacen que el grano tenga unas características organolépticas Que son muy difíciles de igualar Y aquí no nos podemos olvidar de que hacemos recolección manual Cada grano es recolectado grano por grano Nosotros buscamos que el grano llegue a absorber toda la miel Y todo el dulzor que tiene la cáscara y el musílago Y en ese punto, de ese rojo vivo Es cuando mejor va a saber Mejor va a tener representadas las características del café de esa zona Y lograr caracterizar el café con ese grano maduro Realmente hace un café totalmente diferente y diferenciado Las cooperativas principalmente se han encargado siempre de velar por la calidad Porque las cooperativas nos exigen calidad Y uno como productor le exige calidad a los recolectores también Entonces esos vellines tienen una cadena Que al final termina en una buena taza ¡Suscríbete al canal! La masa de productores costarricenses son productores pequeñitos Pequeñitos quiere decir, o muy pequeños quiere decir Que son productores de menos de dos hectáreas De menos de una hectárea Que ellos con su propia familia hacen su cosecha Tengo nueve años de trabajar en café Mi familia ha sido cafetalera toda la vida Pero bueno, yo saqué mis estudios en el colegio Y después de los estudios en el colegio Me quedé en la finca de mi papá trabajando Y ahí poco a poco he ido adquiriendo algunos terrenos En el matrimonio tuvimos cuatro hijos Y solo hombres Y el menor quería estudiar Y nuestro limón dice Quería estudiar, pues estudia Y los demás están aquí Cogiendo café Y asistiendo fincas de café El recibidor de café O el recibidero de café Es un lugar donde el productor llega con su producto Después de recolectado Se hace la medida de café Y posteriormente El beneficio lo transporta a la planta de proceso Esto representa una gran facilidad Para el productor Y también una gran economía de costo Este sistema Es totalmente diferente Porque el productor de Costa Rica Entrega el café en fruta Pone en manos del beneficio La transformación del producto Y está siempre en un proceso de consignación El beneficio recibe el café Lo comercializa Y va pagando al productor De acuerdo a la forma en que se va vendiendo el producto La estructura de comercialización y producción en Costa Rica Es muy particular Gracias a la ley 2762 Esta ley fue estructurada De manera que se protegieran todos los actores de la cadena Y se garantice Sobre todo la protección del productor Que en la mayoría de los países Es el más desprotegido en la cadena Y el que menos conocimiento tiene del tema de comercio Los productores entregamos el café A una central de beneficiados En mi caso a la cooperativa Ellos lo reciben como a título de un fideicomiso Para procesarlo y cuidarlo y venderlo muy bien Él entrega su fruta al beneficio de su escogencia Y recibe un adelanto Luego el beneficio toma esta fruta La procesa y se la vende un exportador En esta transacción se registra un contrato Que debe ser aprobado por el ICAFE Al final del periodo de cosecha El ICAFE le indica el beneficio Cuál es su promedio final de venta Y le dice Bueno, por ley usted tiene derecho a conservar Este porcentaje de utilidad y este de gastos Y el resto se lo tiene que devolver al productor Y eso es lo que conocemos como la liquidación final Es decir, que los productores recibimos El precio en que fue vendido nuestro café Con la deducción de los gastos autorizados Y en la utilidad de la firma beneficiadora Que es un 9% Un productor que desconoce las fluctuaciones De la bolsa de Nueva York Y las fuerzas de oferta y demanda Tiene la garantía de que recibe El mejor precio posible Al que pudo venderle el beneficio Entonces, esta es una garantía De un precio final Que viene a ser más o menos El 80% del precio final de venta Siempre ha sido El gran problema ha sido Que dicen que Costa Rica Es más caro el café Pero también que ellos se den cuenta Que cuando ellos pagan más Por el café de Costa Rica Llega a nosotros Los caficultores Lo que los sembramos Que en muchos países es lo que pasa No llega a los productores Se quedan En manos Que son los que les cuesta menos El pilar sustantivo Para un verdadero crecimiento En términos de café Para mí es La investigación y la tecnología Son dos cosas que tienen que ir de la mano Y que en un país En donde el 92% Los que producimos café Somos pequeñitos Comprenderá que es imposible Realmente imposible Realizar investigación ¿Cuál ha sido la maravilla en café? Que nuestras fincas Son los laboratorios De esa investigación Que hay una institucionalidad Que realiza Para todos Grandes y pequeños La investigación A favor de todos nosotros Además somos un país Muy pequeño Donde una investigación Que se realice En una finca En una exportadora Pues siempre Gracias al Instituto del Café La comunicación Y el recorrido De esas variedades Llegan a todas las fincas Entonces Tenemos oportunidad Por chiquititos que seamos De contar Con investigación Y tecnología de punta Porque está realizada Por el ente Que se está encargando De esto Pero además Que se nutre de plata En los mismos productores Recordemos que Costa Rica Siempre ha sido un país El cual ha sido visitado Por otros países Incluso los más grandes Desde el mundo Para venir a aprender Sobre café La gente venía De otros países A aprender Cómo cultivamos Sistemas de dos ejes Tipos de beneficiados Micro beneficios Secados al sol Y demás Muy curioso Porque café Es una de esas pocas Industrias agrícolas Donde el productor No conocía su producto Un productor de gallinas Normalmente se come Sus gallinas Uno de naranjas Se come sus naranjas Pero el café no Y nada más producían Y entregaban Hoy en día El productor sabe A lo que sabe su producto Y eso ha hecho Que sea más sofisticado Y conozca mejor Qué es lo que produce Y lo mejore La catación ha sido básica Para el desarrollo De este mercado Lo primero que hicimos Fue aprender Qué era Procesar café Bueno Qué era lo que Estábamos produciendo Antes tomábamos Cualquier Cualquier café Realmente Pero parece mentira Pero para poderlo tomar Teníamos que echarle Azúcar Bastante azúcar Y leche Porque si no Realmente no lo tomábamos Ya al darse uno cuenta Que era lo que uno tomaba A lo que uno produce Si es un mundo muy Muy diferente Muy 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 diferente Entonces es muy lindo Tomar día a día Su café Hace muchos años El café se exportaba Como café de Costa Rica Solamente Y muchas veces Llegaba al destino Y se perdía el origen Luego fuimos evolucionando A café de Costa Rica Y alguna región cafetalera Pero ahora es Bueno Si es un café de naranjo De Tarrasú De qué parte Y quién lo produce Entonces Es muy común En otros países del mundo En Japón En Europa Llegar y ver El país La zona Pero sobre todo Quién Es el productor del café La variedad del café El proceso de beneficiado Y ese cliente Llamar Cuando lo llama a uno Y lo felicitan Por su calidad Y su buen café Verlo en ese mercado Internacional Es algo Que lo llena a uno mucho Verlo en esas tiendas Donde lo venden Con su nombre Y apellidos Es Es de orgullo Se siente uno Muy orgulloso Costa Rica ahorita Pues a criterio de muchos Es un origen Pues caro Pues nuestras cargas sociales Y costos de producción Son muy elevados Nuestro volumen Es muy pequeño Como para poder ser Significativamente Manipuladores De un mercado Tan exigente Y pues hemos optado Como productores Y comercializadores Diferenciarnos Con algo Que es calidad Si algo tiene Costa Rica Es que siempre busca Innovar En cuanto a procesos De beneficiado De secado Almacenamiento Beneficiado En seco Y yo creo Que eso es lo que Hace atractivo El mercado Costa Ricense Porque no nos hace Estáticos Nos hace muy dinámicos En ese sentido Incursionando En variedades nuevas Metodologías nuevas De producción Tipos de beneficiado Distintos Estamos hablando De los honeys Diferentes tipos de honeys Estamos hablando Naturales Estamos hablando Beneficiado Con agua fría Agua caliente E innovando En lo más que podamos Para brindarle al mundo Calidad diferente Que vaya bien Con el precio Que ahorita es De lo que se puede Cobrar por un café De Costa Rica La serie de microclimas Que hay en Costa Rica La diferencia De los terrenos La forma de trabajar El café En diferentes zonas Del país Hace que en Costa Rica Siendo un país Tan pequeño Un comprador Pueda encontrar Todo lo que anda buscando Anteriormente Café Costa Rica Era alta acidez Ahora no Ahora buscamos Que el cliente Venga y encuentre Su café Que si quiere un café Dulce Ok, aquí está Que si quiere ácido Aquí está Que si quiere Sabores frutales Tenerlo Ese cliente que llega Dice ¿Qué nuevo tienen este año? Hay que tener Algo nuevo ¿Qué nuevo tiene este año? Al decir un café sostenible Es que hay un equilibrio En las tres variables Lo que es La parte social La parte económica Y la parte ambiental Cuando hablamos De la parte ambiental Digamos Nuestros cafetales Son verdaderos Sistemas agroforestales Se ha tratado De eliminar Por completo Las herbicidas Eso ha sido Un plan Se ha logrado Bastante La verdad Con respecto A lo que trabajaba Mi abuela Mi papá Se ha logrado Bastante La eliminación De herbicidas Por la implementación De sombra Que ha sido Lo principal En esta finca Por ley Se introdujeron medidas Para asegurarse De que Las plantas beneficiadoras Utilizaran Métodos Amigables Con el ambiente Uso de agua Tratamiento De aguas Purificación De aguas Pero el otro Gran beneficio Que tuvo Es que se generaron Subproductos A raíz de esto Y entonces Las plantas De tratamiento De aguas Ahora generan Aguas Para el sistema De riego Inclusive Subproductos Como el gas Metano Que se utiliza Para producir Energía eléctrica O se quema Para calentar el aire Para secar el café Y en el tema De tratamiento De sólidos La brosa Del café Que en principio Era un contaminante Terrible Hoy se convierte En abono orgánico Gracias al tratamiento Entonces Esta reconversión industrial Nos obligó A ser muy creativos Pero nos produjo Beneficios reales También Como son los subproductos Y el consumidor Final está exigiéndole Ahora al tostador Demostrable Que el café Se produce En condiciones Sociales Básicas Que respeten Los derechos humanos Que se respete El medio ambiente Que no hay mano De obra infantil Y en ese sentido El modelo De la ley En Costa Rica Permite ser muy transparentes Y ahí es donde Costa Rica Tiene mucho más Caminos recorridos Que los demás países Si bien Podría el país En algún momento Dado decir Que lo puede producir Más barato Utilizando métodos No tan amigables Costa Rica Ha optado Por ser 100% Amigable con el ambiente Y eso necesariamente Tiene un precio Y creo Que hoy día La gente está dispuesta A pagarlo Históricamente Por más de 100 años Costa Rica Ha sido consistente En cuanto a la calidad Que produce La calidad Que exporta Entonces Los compradores Internacionales Los importadores Han reconocido Esa calidad Y han confiado También En lo que Costa Rica Produce Año tras año Existe una tradición En Costa Rica Bastante reconocida De cumplimiento Porque al final de cuentas Los contratos Se pueden romper Pero Costa Rica Particularmente Ha sido reconocida Por honrar los contratos Inclusive Cuando el mercado De Nueva York Ha subido Y el contrato Tenga un precio Más bajo No importa Donde está El mercado No importa La situación económica Del país No importa Si fuimos afectados Por roya Por precios Muy bajos Los principios Los mantenemos Entregamos Respetamos Los contratos Respetamos La palabra Y los clientes A nivel mundial Notan Esos valores Que hay A nivel De país No solo está Propiamente Las características Del producto Sino la característica País La seguridad La democracia La distribución De la riqueza El que existan Leyes Que amparan A los productores A los trabajadores Que no exista explotación Que tiene que trabajarse En armonía Con el medio ambiente Todo esto Va llegando Al cliente A crear una conciencia De que nuestro café Vale más Porque vale más Porque es toda Una serie De factores Que otros países No las cumplen No las tienen De que no existen Gracias por ver el video.